hola a jugar a jugar a jugar del verbo a jugarse eso es que traemos hoy habéis preguntado un montón en los vídeos del mega sorteo por los tableritos de la agricola terraforming los tableritos os han molado os han molado para reventar pues esos tableros se hacen en córdua vale muchachos va en mi piel vale vamos a dejar la información de la página en la cajita de la descripción para que veáis todo lo que hace y os queramos enseñar todo lo que nos hemos comprado a nosotros efectivamente y lo que nos ha mandado a él para colaborar con el sorteo ya lo vi tiene el vídeo del mega sorteo pero lo vamos a enseñar aquí más detalladamente para que lo veáis porque es que no habéis preguntado mucho por ello y nos hace ilusión para que veáis también lo que nos hemos pillado nosotros que no se ha visto en el sorteo como por ejemplo esa cosa de tirar dados pero es que no lo ven bien que suena maderita pero es que no lo ven bien el super casulo que tiene ahí un casulo con un agujero joven vamos a cambiar cámara y os vamos a enseñar todo lo que tenemos aquí y va en mi piel vale para que veáis lo chulo que está y con detalle y con detalle venga uno dos tres vale venga manu enséñense a torre de dados molona mire 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 viene cazulo que viene cazulo esta torre es una torre de dados que hemos pillado vale son todo trabajos de madera madera cortado con láser creo vale esto no lo ha mandado a él ya pegado no sé si viene pegado o no es no lo ha mandado a pegar yo menos que sí que estas cosas vendrán pegadas pero veis tenemos yo casulo y aquí él sin decirnos nada nosotros solo le pedimos una torre de dados no ha puesto el agujero joven si es que es un guapo ya y la verdad que es duro de cojones me dijo saca mi componente si lo va a enseñar a mi componente si ves si lo puedes criticar los critiques que a ver si eres capaz de criticarlo y yo estoy mirando por todos lados pero es que esto es duro de cojones no permite criticar es duro de cojones y esto es una pasada vale la torre y no sé qué precio tiene no sé cuánto nos costó nos costó no me acuerdo porque como pedimos pedimos varias cosas no me acuerdo cuánto exactamente pero no recuerdo que no era cara lo miráis en la descripción del vídeo pues esta es la torre de dados que nos pillamos y también nos pillamos vamos a ver por aquí vale ya nos sorteamos sabeis que sorteamos dos tablas de terraforming pero nosotros nos hemos quedado con uno de nuestros para nosotros vale son ligeramente diferentes a los vuestros porque aprovechamos y nos pedimos con un pedido que son juegos rinos que iban personalizados que tienen aquí el logo de juegos rinos y esto es una pasada si vale además de hecho mucho en falta tablero para terraforming viene se me suele mover mucho viene encajeado vale para que los cubitos no se muevan y además con la lámina impresa buena empresa yo cuando cuando vi imágenes en la página antes de pedirlo pensaba que esto era como los de metaclatro exactamente que estaban vacíos que era para que le pusiera la lámina por debajo pero no vienen ya impreso vale terminado es que le puedes pegar es que esto es más duro que no se rompe ni nada jugar terraforming con esto es una pasada os voy a ir poniendo imágenes de los tableros ya con las piezas montadas y todo para que los veáis como se quieren que serían espectaculares pero esto es una pasada vale tenemos nuestros dos tableros de terraforming que son estos dos ok y estos son los dos que sorteamos vuestros dos tableros del terraforming si ya le habrá tocado a alguien vale estará preparándose el envío son ligeramente distintos vale veis son un poquillo distintos pero que molan igual aquí está el logo suyo el logo de mi meeple veis que más por aquí que más nos pedimos esto tenemos aquí una cosa que es que me da cuenta que he perdido la bolsita donde venía porque yo ya lo estaba usando vale es un marca páginas de libro esto tiene poco a cara con el juego de mesa vale pero lo vimos en la página y no podemos resistir y mola mucho de maderita el de maderita por ambos lados lo metes por aquí por el juego se queda por delante y se queda por el juego no por el libro perdón por el libro la costumbre vale más cosas vamos a dejar el mejor trabajo al final mira dos tableros para el eldrick horrors vale y cuando lo digo digo me compro el eldrick horrors solo para jugar con ella porque es que no tenemos nosotros tenemos el arcán pero no tenemos y esto es una pasada viene aquí para mucho la ranura esta para colocar las cartas vale para colocar las pistas esto es para aportarles creo voy a poner una imagen con el con el despliegue con el despliegue para que veas que chulo se queda esto mira esto no es una pega pero es una sugerencia esta ranura aquí para colocar las cartas lo he echado en falta yo a los tableros de reforming igual si le puedes poner si si trajeran aquí una ranura así para poner las cartas de la mano pues bueno venía tampoco mal vale pero eso lo solucionamos nosotros porque tenemos otra cosita de mí sí vale para nosotros no es problema porque tenemos esto mirad es que son muy monos sabe lo que es esto un atril para las cartas personalizado completamente si ponen man manu y con el mío pone criss y criss te lo pones así y tu talerico y ale que salga el sabor de antiquera ahora vamos a hacer más mira una dos mira a ver pone aquí tu carta y aquí tu carta aquí para jugar puedes comer si quieres puedes comer sin tocarlas vale caben justitas no se cae no se cae mira esto es muy molón mínimo lo va más caben una poca de cartas si 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 es bastante así en línea pero aquí así a grosso estas son cuatro cuatro van perfectas cuatro cartas y todavía entran veis esto nos encanta esto es una pijota vale porque esto es un pijotas pero que esto jugando mejora el juego se agradece un montón que más cosas hay por ahí venga saca las otras dos tableritos que molan mucho también esto les ha encantado a la gente también si mira esto vamos a un montón sabéis lo que es no el agrícola el tablero de para el agrícola además está personalizado sin agujero hobbit para que recordéis de dónde lo habéis conseguido si el agujero hobbit vale para poner aquí la ovejita en la vallita lo que se ponga aquí hace muchos años que jugué a la agrícola y no me guste no lo he vuelto a jugar pero ha habido gente que me ha dicho a mí no me gusta la agrícola tío pero si me toca el tablero me lo compro para aprovecharlo porque el tablero es una pasada y viene ya te digo ya viene impreso con 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 la lámina con la lámina vale y esto es toda una maravilla tío mira toda una pasada mola mucho vamos a poner imágenes de cómo se ve magia magia más cosas estas son unas flechitas para el arcans lg a echado vale esto lo quiero yo esto mola un montón mola mucho estuvimos a punto de comprarlo vale pero al final no lo compramos que al final me lo pillaré y no lo mandó él para sortearlo no es tarde y yo lo quiero porque yo tengo ahí el juego ups, mola mucho para jugar al Arkham el que sea coleccionista del Arkham, esto le va a flipar totalmente totalmente y por último tenemos el símbolo arcano, el tablero super super labrado deluxe mira que guapo, se ve así, ¿no? si esto son tentaculitos de casulo, que lo sepáis que lo sepáis está presente ahí en todos lados es un bichejo con su ranura para las cartas ten cuidado que se sale ponlo ahí en mi dedillo con su ranura para las cartas cuando estés en mesa no se le cae no, hombre, cuando estés en mesa no, por supuesto que está en el aire y con el símbolo arcano, que es super chulo mola mucho tiene muchísimos más, tiene insertos para los juegos, hay un inserto para el teléfono y muy muy chulo hay una hay una lo diré para el próximo explosión oh el tablero el tablero no, lo de las canicas lo que sale del cartón eso sí, sí, sí la cajita donde caen las canitas las canicas que el juego lo trae de cartón y él ha hecho uno de madera guapísimo está guapísimo es más, que estamos buscando el juego está ahora mismo un poquillo difícil encontrar porque está descatalogado descatalogado no, que está agotado y si conseguimos encontrar el juego eso es una cosa que nos vamos a comprar seguro porque es que mejora el juego wow solo por eso un montón, un montón está super chulo pues nada, vamos a despedirnos venga uno, dos pues ya he visto todo lo que tiene este hombre y más en su web podéis ver muchas más cositas que trabaja genial nos hubiera gustado intenté convencerle porque me hubiera gustado que hubiera venido aquí y hubiera enseñado su trabajo pero no quiere el tío es muy becos no quiere venir no, no, yo yo mando para que colabore para colaborar con el sorteo y tú si quieres lo muestras y nos quieres así que que nosotros no nos llevamos una por esto que lo único que ha hecho que nos ha mandado para el sorteo para colaborar y a nosotros como agradecimiento nos ha gustado mucho el trabajo y nos queremos que lo veáis porque muchas veces se buscan cosas de estas y no se saben dónde buscar y no se saben dónde buscar y pensamos que aquí por aquí en España no se hacen cosas de estas que nos vamos siempre al extranjero a pedir por ahí por internet y demás y fíjate tú en Córdoba tenéis un tío que hace esto y lo hace de maravilla tío más tiene también navecita y tiene muñequitos troqueles y cosas tiene un montón de cosas tiene un montón de cosas vale y si ya tú o lo hace él o lo puede personalizar como queráis mola muchísimo de verdad muy buen trabajo estoy todavía por pedirle otra con el logo aquí del canal aquí en grande porque me ve que azul y luego de tal ya, 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 ya pero bueno ya, 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 ya sabes que es auto es muy necesario hombre, muy, muy necesario no, pero que mejore la experiencia para ti es muy necesario porque yo me voy a volver a abrirlo siempre mira y mola más y sale poco más caro que el metaclato y se queda muchísimo mejor no es mucho más caro vale no son caros no son caros para la calidad que tiene no es nada de caro échale un ojo vale que ya está os dejamos su web vale, de nuevo para que le estren un ojito 80 meses ya lo de la web sí, pero lo repetimos no hay problema 80 meses lo de la web sí ya está vale que no lo decimos más y a nosotros pues nos podéis comentar por Facebook, Twitter, Instagram donde queráis os molan queréis uno habéis buscado qué tenéis ustedes tenéis de maderita habéis comprado por ahí tenéis metaclato no tenéis nada o esto os parece una chorra os parece lo habéis probado os gusta si lo habéis probado no diréis que es una chorra diréis wow, hostia, que guapa y ya está suscribiros like y comentar y todo el sonrollo venga adiós y 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